Esta es la inconfundible Juan Tazarape de Tato Vázquez Y Casimiro, su majestad Mírenla, ya llegó Es muy sensual La bebecita ya todos quieren bailar La bebecita llegó La todo mundo impactó Ella no puede parar Con la Zarape de Asimiro va a bailar Tres, cuatro Más, más, más La bebecita quiere más Más, más, más Todos le empiezan a gritar Más, más, más La bebecita es muy sensual Más, más, más Todos le empiezan a gritar La bebecita quiere más Todos le empiezan a gritar La bebecita es muy sensual La bebecita quiere más La bebecita Casimiro ¿Qué pasó? Y la bebecita Se fue a bailar con la inconfundible Banda Zarape De Tato Vázquez ¡Fuá!